La mayoría de ustedes son huérfanos. Sus padres murieron después de una vida de servicio. Los dejaron aquí para pagar su deuda. La guerra ha dejado a la civilización en ruinas. Y un nuevo orden feudal se ha levantado. A los que han tratado de escapar, Queen los ha perseguido y matado. Hay lugares más allá de estas fronteras. Una tierra donde solo el más fuerte sobrevive. ¿Has pensado en salir de aquí? ¿Qué hay allá afuera? Libertad. Los sábados y domingos a las 7 de la noche. No puedes escapar de lo que eres. Pero hay otra manera. Te casará, te buscará hasta el fin del mundo. Into the Badlands por Global.